¡Ale pues primo! Buenas noches con la racita El libro norteño esta noche con todos ustedes Saludazo a la raza de Fresniños, Zacatecas, compadres Y alrededores, familia que está de mantener el árbol ¡Comenzamos con la música, primo! Esta es la tusita Y esta es el libro norteño, compadres ¡Ale pues la racita en el llano! ¡Ale pues compañeros, compañeros, para ustedes! ¡Ale pues la raza bonita, compadres! ¡El llano masculino, te prometo para los chales! ¡Ale pues compañeros, amigos! ¡Ale pues compañeros, amigos! ¡Ale pues compañeros, compañeros, de esta noche! ¡Ale pues compañeros! ¡La raza de Zacatecas! ¡Ale pues compañeros, amigos! ¡Ale pues compañeros, compañeros, compañeros! ¡Ale pues 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 compañeros, compañeros, compañeros! Música A los guapatos yédicos primos de Copa Chincharo A los guapatos yédicos primos de Copa Chincharo No hay popa lechina Saludad Popa sole No hay popa lechina 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El pensamiento es tuyo Tu mente queda de más Pero es tan grande mi orgullo Si te va no hay que matar Si solo hubieras pensado Te amas y luego te vas En el tiempo y tu juguete Y me quieres humillar Y eso de que antes me digas tu amor Y te juro se ve mal Se te hizo fácil lastimar mi amor Y piensas que va a ser igual ¡Gracias! 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 Zapateadora, primo Arriba, Zacatecas Primo, vámonos hasta Zacatecas Juego la familia Macías, primo Arriba, Zacatecas Juego la familia Macías, primo Adelé por ahí quedó Primo, nos estamos casi pasando a retirar por ahí Viene Conjunto Quilate por ahí compadre Con ganas, esta noche Vamos a aventarnos por ahí en la última Para dejarle por ahí El escenario por ahí los compadres Por ahí los amigos del Conjunto Quilate Para todos ustedes Primo, por ahí muchas gracias familia Varela Rocha, primo Mil felicidades Keila Pásenla de lo mejor compadre Continuamos con más música, primo La última y nos vamos Suénale Qué rica historia da Hay peligro corazón Ellos saliendo de casa Y no debe darte cuenta Aunque de mí algo sospecha Y yo como un animal Sin poderme controlar Apaga tu celular No quiero que se le ocurra No quiero que se le ocurra Sabes dónde estás Con una copa de vino Te relajas poquito Y empiezas a bailar A bailar Sensual Nos olvidamos de todo donde vas Porque soy el que te gusta Y el que te sabe amar Al que miras con ojitos Dormirón que sí se va Amor no apagues las luces Que quiero disfrutar Besar tus labios Travies unirán de mi vida ¡Ay no va! Es el libro norteño Apaga tu celular No quiero que se le ocurra Sabes dónde estás Con una copa de vino Te relajas poquito Y empiezas a bailar A bailar Pensar Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta Y el que te sabe amar Al que miras con ojitos Dormirón que sí se va Amor no apagues las luces Que quiero disfrutar Besar tus labios Travies unirán de mi vida Y es que tus padres se crucieron Te hicieron por mucho amor Lo que lamento es que llegué Tarde a tu vida, corazón Amémonos en silencio Por el bien de nuestro amor Este es un amor prohibido Que nadie va a entender Besame Con pasión Como si fuera nuestra última vez Más de nuevo Muchas gracias Más de nuevo Viene con ustedes Conjunto Quilante Suénele bonito Primo Gracias Gracias